Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. En estas cápsulas hemos tratado de ser muy claros respecto de la falta de liderazgo y políticas de Estado respecto de temas esenciales para la realidad y economía peruana, como es el tema de la informalidad, la falta de acciones de SUNAT y el caso de los venezolanos. Y también hemos aplaudido las acciones del gobierno en Madre de Dios. Y se va a tocar por un momento el tema de Madre de Dios para luego conectar todos los temas. Madre de Dios ha sido un gran avance del gobierno. Después de nueve meses, la intervención militar en La Pampa, donde el oro ilegal se producía a grandes cantidades, depredando, ya la han depredado toda la Amazonía ya a estas alturas, se han dado grandes avances. Recientemente, uno de los generales que libera estos temas ha dado un balance de todos los motores, campamentos que se han destruido, lo cual es espectacular. Creo que era un paso necesario que tenía que dar el gobierno y desde ese punto de vista estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, algo esencial está faltando. La intervención militar era y es importante, pero hay un problema de tema financiero. Todo esto fue un negocio ilegal de producción de miles de miles de millones de dólares de oro. Es obvio que ese dinero existe y sigue viniendo. La pregunta es, ¿dónde está? La inteligencia militar debe estar a la parte de la inteligencia financiera. Es obvio que las propiedades, esto se ha plasmado en dinero. Es posible que una parte esté enterrada. No hay duda de eso, al estilo Escobar, como usted lo veía en la televisión. Sin embargo, es altamente probable que estemos hablando de un lavado masivo de activos en toda la zona, que posiblemente esté ramificado en el resto del país. Y esa es la parte en la que está fallando grasamente el gobierno. Nos estamos concentrando en lo que no debemos concentrarnos. ¿Dónde está el dinero de la delincuencia que ha generado esta enorme cantidad de dinero que se ha plasmado en activos que están dispersados por todo el país? Pero a la fecha no nos dicen nada de esto. Recuerda que los números informales plantean que Madre de Dios producía más de mil millones de dólares al año que salían físicamente y entraban en efectivo por Bolivia. Por lo menos por 5 o 6 años. Estamos hablando de más de 6 mil millones de dólares, siendo increíblemente conservador. Que están dando vueltas en la economía de esa zona. ¿O dónde están? Es importante que el gobierno ponga freno a este lavado masivo de activos. Que se está dando no solo por esto. También proviene de la informalidad que no está atacando. También proviene de la informalidad laboral que se ha generado por la entrada de los venezolanos. Por la delincuencia que se ha extremado. Y una administración tributaria que ha permitido que la informalidad siga creciendo y no la ha atacado como debió haberlo hecho y atacar el contrabando. Que es una parte esencial ligada a todo el tema de Madre de Dios. En buena cuenta, lo que trato de decirte para compartirlo contigo es el Estado es carente de una política integral contra estos fenómenos. Aplaudimos lo que ha pasado en Madre de Dios. Pero falta complementarlo con inteligencia financiera. Yo sé que a muchos les puede parecer pocos 6 mil millones de dólares. Pero recuerda que es dinero físico. Que se integra al dinero informal. Y que tiene un efecto multiplicador en la economía de varias provincias. Recuerda que es posible que este dinero, parte esté enterrado. Y parte esté dando vueltas en la economía. De esa zona o quizás también de Lima. No lo sé. Esa es la parte que falta investigar. Y que necesitamos cerrar esa brecha. Comparte este video y síguenos en redes sociales.